muy buenas y bienvenidos a seguridad crónica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo se instala una línea analógica a una central de sc para que cuando salte la alarma llame o a central sector de alarmas o a nuestro teléfono personal vamos a ver los dos casos posibles que puede haber en el mercado a los tipos de conexiones una va a ser a través de la típica roseta de conexión de cable mejor dicho de hilo de cobre en el cual se hace se hacía antiguamente en el 90% de los sitios vale y la otra un tipo de conexión va a ser a través de un router que ya es ahora mismo en la forma que se hace al 90 al 90% de las casas pero como en algunos países tienen el tema de la telefonía un poquito más desarrollados que otros vamos a ver las dos opciones para que en cada país se vea cuál es la opción mejor para cada cada cliente de acuerdo este vídeo lo hago porque porque hay muchos suscriptores que me lo han preguntado cómo se hace la conexión a raíz de este otro vídeo voy a dejar una tarjeta de cómo llamaría la alarma a un teléfono personal cuando salte la alarma y muchas veces como no sabían cómo conexionarlo me lo preguntaban por lo cual voy a realizar este vídeo para que la gente vea físicamente cómo se realiza la conexión y ya no tengan ningún problema de realizar la conexión en la central y también en el tema del teléfono la roseta o en el router vale así que vamos al vídeo y una cosa al final del vídeo dejaré un esquema gráfico de cómo se hace la conexión aparte de cómo voy a hacer físicamente lo voy a saber lo voy a dejar en un esquema para que lo veáis más gráficamente de cómo serían los tipos de conexión que vamos a realizar en este vídeo para ello vamos a utilizar una central de ese modelo pc 16 16 pero valdría para cualquier otro modelo de la marca de ese c un teléfono cualquiera como el que tenemos todos en la casa y un router que en este caso son los que estarán las compañías de telefonía vamos a empezar primero por la conexión en una roseta de hilo de cobre y después la conexión a través de un router instalación a través de roseta de hilo de cobre bueno vamos a ver cómo es la conexión a través de una roseta vale en este caso es una doble una espada altos y otra para digamos cable el teléfono de toda la vida vale aquí tenemos el cable con los conectores por aquí vale con esto otro vector y por aquí los cables están ya pelados y por otro lado tenemos aquí el teléfono vale pues vamos a ver primeramente iría imagínense imagínense que esta es la toma de que es de la compañía que entra en su casa vale en cada país se lo de una forma distinta y bien con lo cual esto sería el supuesto que fuese de mi vivienda vale pues aquí estaríamos conectados conectamos aquí el cable y después este cable iría donde ponga aquí tip y ring vale que pone a y b tic y tic y ring pondremos los cables da igual el color es da igual la polaridad da igual vale como estamos bueno para aquí y el otro por aquí ya están conectados esto que sería esto es la entrada de línea desde la línea de la vivienda de la compañía va a la entrada de la alarma y de la entrada de la arma conmuta aquí en la central y la salida iría al texto al tecla con lo cual con ese otro cable vale que tenemos también otro conector lo conectaríamos igualmente en el r1 y t1 y daré igualmente el extremo se llama la polaridad tengo que recordar que muchas veces a lo mejor estos cables vale vienen con cuatro hilos y si viene con cuatro hilos siempre hay que coger los dos del centro vale si esto tiene por ejemplo aquí tiene vemos que tiene 2 dos partidas de cobre pero si bien es si viniste en cuatro solamente se cogen las dos de dentro las que son cuatro horas para las antiguas conexiones a internet se llaman r de 6 vale que por un sitio iban los datos y por otro iban los la voz si no recuerdo mal y que hace ya mucho tiempo vale y esto lo conectaríamos a la línea del teléfono ahora voy a explicar qué función tiene esto creo que pasaría ustedes con esta alarma y se van de casa y tienen el teléfono creo que pasa si salta alarma vale la línea de teléfono vale la compañía entra a central y que lo que hace toma la línea es decir que no dejaría pasar la línea al teléfono si salta alarma ustedes colgan y no van a tener línea en el teléfono pero por porque porque la central tiene digamos prioridad antes del teléfono vale y así es fácil entrada corta bien el teléfono y si usted me dicen aquí por un multímetro normalmente aquí en españa son entre 45 y 50 voltios vale me dirían y cuando empieza a mandar evento corta la salida aquí cortaría la salida no tendrían montaje y sabrían que está transmitiendo vale normalmente cuando transmite vale cuando no está haciendo nada tiene 50 votos y cuando transmiten bajar a unos 10 o así unos 10 votos significa que está trabajando y está la central mandado mandando perdón el reporte a la central rectora de alarmas o a la policía como en cada país sea este proceso este protocolo de actuación en caso de salto de alarma instalación a través del router bueno aquí tenemos nuevamente la central vale la roseta del teléfono vale que en este caso aquí ya no iría vamos a ver que este sería en este caso sería un router de internet vale el típico ruta que tienen en su casa una característica importante vale aquí tendríamos por aquí de acuerdo ya que tenemos cuatro puertos lan y aquí tenemos dos salidas de teléfono normalmente la compañía activa uno pero si usted llama cuando esté el técnico instalándole el router le dice oiga ahora me activa también la salida 2 porque porque en esta y el teléfono de su casa y en este día la alarma normalmente cabo si no tiene nada más solamente activa en uno con lo cual no se complica la vida de los técnicos vale pero si tiene alarma que activen las dos salidas y una va el teléfono y otra va a la central como sería el proceso pues muy fácil vamos a ver cogemos el cable lo conectamos aquí en él vamos a ver lo que estamos a poner con uno teléfono uno vale dejamos conectado vamos a ver que no se me caiga y el cable con los hilos lo conectaríamos aquí en el tip y en el vamos a ver daría igual la polaridad porque es todo igual igualmente vamos a ver igualmente si el router no trae dos salidas y solamente trae una salida tendrían que hacer el proceso de conexión igual que en el anterior que explica antes que sería con el tema de la roseta con hilo de cobre vale que esto es el audio de correa antiguamente que ya casi de aquí en españa casi están desuso ya todo va a través del router y con las dos salidas con lo cual estaría perfecto vale voy aquí en el reúno y tengo lo que sea la salida no habría que conectar nada vale porque esto ya con muta una línea u otra línea es bastante fácil pero sobre todo el tema de las de la segunda salida vale que siempre se la activen si dicen que no pueden no son mentiras lo pueden activar perfectamente por cambio una manera activa por lo menos aquí en españa vale menos activado y no hay ningún problema con lo cual es bastante fácil no hay complicarse mucho la vida y demás también tengo que decir una cosa con el tema de las líneas digitales no es lo mismo esto realmente es una línea digital porque es un router vale que lo que pasa que la salida de teléfono es una emulación de línea analógica otra cosa sería una línea digital pura con lo cual el teléfono vale el teléfono este no sería un teléfono para conectar una línea analógica sino tendría una propia dirección ip con lo cual es diferente es una línea digital es decir es como si fuese un llamar llamaríamos un host ojos más que sería un ordenador o un josé es un ordenador o un teléfono es un aparato que lleva una dirección ip que entre la red interna una una v la que da una red virtual se podrían hablar entre nosotros vale pero esto lo que hace es emular una línea analógica vamos a ver el esquema de cómo se hace la conexión en la central de la línea del teléfono a través de una roseta telefónica con hilo de cobre como podemos ver de la clavija de la roseta llevamos el hilo telefónico hasta la central y en la central de los cuatro hilos que lleva el cable telefónico tomamos los dos del centro y los conexionamos en las bornas donde ponen tip y ring da igual el orden de la conexión que pongamos de los cables y después los cables que llevamos al teléfono los conexionamos en t1 y r1 al igual que antes da igual la posición de los cables y ese va directo al teléfono ahora vamos a ver el esquema de conexión que se hace a través del router el router tiene dos salidas de línea de telefónica en la cual una herida a la alarma y la otra al teléfono y en la central se conectarían los cables que salen de la línea telefónica del router en la borna tip y ring y da igual la posición del cable y si el router no posee dos salidas de línea telefónica la conexión sería igual que en el ejemplo de la conexión a través de la roseta telefónica con hilo de cobre aquí termina este tutorial tengo que decir que este vídeo la realmente para los que son técnicos no le va a servir de ayuda vale pues ya lo sabemos cómo se hace las conexiones y demás pero para las personas que no son técnicos que compran la alarma es a que instalar en su casa la verdad es que sí que le va a servir bastante de cómo realizar la conexión para no tener ningún problema como conectar los cables y tienen probabilidad o no tienen polaridad de acuerdo con lo cual yo espero que este vídeo os haya servido a la gente que no son técnicos para conectar la línea telefónica a sus alarmas tengo que recordar también que los routers nuevos valen los que por ejemplo aquí en españa nos ponen a las compañías telefónicas pues tienen dos salidas de teléfono y normalmente los técnicos cuando hacen la instalación activan una pero después o cuando se está haciendo la instalación es al técnico y habilita me las dos salidas de teléfono o después por teléfono se llama servicio técnico de la compañía de telefonía que nos suministra el internet y demás vale y le decimos que remotamente me activen también la segunda salida lo que yo ya que pagamos un servicio que nos den todo no es como si te dan un router de cuatro bocas para internet solamente te abren dos nombres con lo cual lo mejor es que si te dejan abierta las dos líneas las dos salidas no hay ningún problema y aparte eso lo hacen remotamente no tiene que desplazarse ningún técnico a casa se conectan remotamente al router y lo hacen remotamente con lo cual es muy fácil y sobre todo recordar suscribiros y dar a la campanita debajo en la descripción dejaré un link a mi web en el cual puede descargar manuales software y freeware y sobre todo si tenéis alguna duda o pregunta por favor dejarlo en los comentarios y yo si yo por resolver la resolver sin ningún problema y si yo no sé que soy técnico pero no no sé todo en el mundo a ver si alguna persona que es del gremio de la seguridad lo puede leer y le puede dar la solución a la persona que pregunta de acuerdo venga muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias